Educar para crear y equilibrar. En medio de la difícil situación que vive Haití, marcada por la violencia y la inseguridad, nos complace anunciar el exitoso final de nuestro proyecto de reinstalación de la escuela en la comunidad de Source Matelas. Un contexto desafiante. Somos conscientes de las complejidades que han rodeado la ejecución de este proyecto. La violencia de las bandas criminales, el deterioro de la situación humanitaria y los desplazamientos masivos de población han puesto a prueba nuestra capacidad para llevar a cabo la obra. Este proyecto se enfocó en garantizar la continuidad educativa en las instalaciones de nuestro socio local, combatiendo el abandono escolar y promoviendo el uso constante de las instalaciones educativas. En un contexto global sin precedentes, la sostenibilidad educativa se convirtió en nuestro principal objetivo. Asegurar que los estudiantes permanezcan en la escuela y tengan acceso a una educación de calidad. Proporcionamos los medios necesarios para el aprendizaje. Dotamos a las escuelas de materiales educativos de alta calidad y tecnología adecuada para una enseñanza personalizada. Implementamos un comedor escolar para asegurar que todos los estudiantes reciban una alimentación nutritiva que impulse su rendimiento académico. Fomentamos el desarrollo de escuelas sostenibles. Implementamos prácticas ecológicas en las instalaciones educativas, promoviendo la conciencia ambiental entre los estudiantes y la comunidad. Ha sido fundamental para el éxito de este proyecto.